Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Feliz viernes, se llevó el fin de semana, por fin, a descansar, a pasarla bien. Y pues bueno, a hacer las cosas al máximo, ¿no? Las que debemos de hacer. Y pues bueno, quiero comentarles en este día, mientras se siguen conectando, mi crónica de hoy, un caso fuerte, fuerte. Sabemos de que siempre, nunca hay un valiente que crea que puede hacer de las suyas y hacer lo que le da la gana, ¿no? Este es el caso de mi historia de hoy, tiene que ver con un hispano de apellido Pacheco, Nicolás Pacheco. Este hombre, desde el viernes pasado lo buscaban por abuso sexual y por secuestro. Una mujer lo denunció porque dice que el tipo abusó de ella y aparte de ello la retuvo en contra de su voluntad. Pero aparte de eso, el tipo se dio la fuga cuando la policía lo empezó a buscar. Se convirtió en fugitivo y según tengo entendido, ¿verdad? El martes de esta semana finalmente lo localizaron. Una vecina llamó al 911 reportando que en su vecindario estaba ese hombre que buscaban. La policía llegó, un patrullero llegó primero, el primero que andaba más cerca llegó y cuando llegó divisó al sujeto, se vieron, cruzaron miradas y el sujeto echó a correr. El oficial inmediatamente salió detrás de él a pie, persecución policial a pie. El oficial le dio alcance en una área desolada y pues el tipo al estilo He-Man, ¿no? Sacó sus dos, ¿cómo le llaman a esa? Dos bayonetas, dos bayonetas de esas como filudas que eran como para pescar y literalmente se enfrentó con el oficial de policía y el oficial de policía tuvo que usar su arma de fuego, sacó la pistola y lo mató. Bueno, en realidad lo dejó gravemente herido. Hasta el día de ahora se está debatiendo entre la vida y la muerte. Lo que pasa es que ya es costumbre, no saca un arma, matan de una vez. Pero en este caso en particular no fue así. Ojalá sobreviva, pero el tipo este está hospitalizado. Aparte, sí, en caso de que logre sobrevivir, va a enfrentar cargo. Aparte de lo de abuso sexual y secuestro, va a empezar a enfrentar cargo de intentar hacerle daño a un oficial de la ley. Y él no ha sido el único que hace este tipo de tonteras. Realmente quiero comentarle que aquí en Georgia ha habido gente muy osada, valiente, por decirlo así, que se ha agarrado con los policías y se ha intentado, o sea, de todo, ¿no? Recordemos el caso de la esposa del pastor salvadoreño este. Cinco años de prisión le dieron por la tontera que hizo de empujarse con un policía. Y no solamente él, hay otro hispano también de acá que en el condado de Guinet lo acan de arrestar. Segunda vez que lo arrestan en este año y en las dos veces se ha agarrado golpes con un policía. Una vez terminó con la cara morada, con el ojo lesionado y esta última vez con el otro ojo. Así es que sobra gente que se crea valiente, que pueda hacer de las suyas y enfrentarse a las autoridades. Dice un dicho viejo, ¿verdad? Lugar donde fueres es lo que vieres. Y aquí vale la pena aplicarlo. Realmente uno tiene que conocer la ley primeramente y en segundo lugar respetarla, ¿no? Aquí no vale la excusa de que yo no sabía o que mi país es diferente. Aquí no vale. Si cometes una violación de ese nivel vas a pagar carísimo. Son años en prisión lo que le espera a una persona que agrede a un oficial de la ley. Y si en el caso del oficial termina muerto puede ser hasta incluso pena capital. Aquí por lo menos en estados como Texas, Georgia, matas a un policía es pena capital segura. Ahí te va a pedir la pena de muerte el fiscal. Ese es como para sembrar un precedente, sentar un precedente y evitar que más tragedias similares ocurran. Y a la larga está bien. Al final de cuentas, si no son estrictas, imagínense cómo sería este país. Un desastre igual que los nuestros. Pero bueno, esa fue mi crónica de hoy, mi gente. Aquí les dejo el link en este video. Quítenle el enlace, hagan clic. Allí van a ver ustedes todos los pormenores de quien estoy hablando. Los rostros de los sujetos estos que les estoy describiendo. Y pues sin duda alguna, ¿no? Los sujetos de mi historia de hoy. Cuídense mucho. Hasta pronto. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Feliz fin de semana. Disfruten al máximo y sáquenle provecho. ¿Verdad? Hasta pronto. Hasta pronto.